Que de Manoelma nos va, y ninguno se la queda. Que de Manoelma nos va, y ninguno se la queda. Vete mujer mala, vete teminera, ruega lo mismito que es la petición. Que un tibes premita, que járgase que quiera, tu querer es tan en tus corazones como la traición. Que de Manoelma nos va, y ninguno se la queda. Que de Manoelma nos va, y ninguno se la queda. Ves todos los negros, cartillos finos, que allí dejaran cuando se fue. Y aquellas trenzas de palo andrino, que en otro tiempo cortó pa' él. Cuando se marchaba, no intentó mirarla, ni lanzó un tejido. Que de Manoelma nos va, y ninguno se la queda. Que de Manoelma nos va, y ninguno se la queda. Que de Manoelma nos va, y ninguno se la queda. Que de Manoelma nos va, y ninguno se la queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!